Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 25 de septiembre. A continuación, las noticias más importantes. Los semáforos inteligentes instalados en la Plaza Divino Salvador del Mundo, en San Salvador, serán habilitados esta semana. Además, en el sector se colocaron semáforos peatonales, así lo informó el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. En junio pasado, la Dirección Nacional de Tránsito, dependencia del Viceministerio de Transporte, confirmó que en los redondeles también se instalarán semáforos inteligentes porque así se los ha sugerido el diagnóstico previo a la ejecución del Sistema Centralizado e Integrado de Gestión de la Movilidad en El Salvador. El Ministerio de Obras Públicas reiteró que tienen previsto concluir la obra civil del Sistema Centralizado e Integrado de Gestión de la Movilidad en El Salvador y la instalación de semáforos en octubre. En lo que va del año, 1.200 conductores han sido detenidos por conducción peligrosa, informó el Viceministerio de Transporte. Esta cifra representa un incremento del 14% de personas detenidas en comparación con el año pasado. El titular del BMT, Nelson Reyes, aseguró que este año han realizado casi 26.000 pruebas de alcoholemia. El funcionario señaló que solo el pasado viernes 22 detuvieron a 26 conductores peligrosos, dos en la zona occidental, uno en La Unión y 23 en San Salvador durante una serie de operativos. Entre los 26 detenidos se reportó una mujer y 25 hombres. Una de las personas detenidas, de 18 años, resultó con 102 grados de alcohol. La persona que más alcohol tuvo en su prueba fueron 183 grados, indicó el titular del BMT. El plan de estudios al que son sometidos los estudiantes de la Academia Nacional de Seguridad Pública, en todos sus niveles, se encuentra en reserva total por la institución, de acuerdo a la respuesta dada a una solicitud de este medio vía Ley de Acceso a la Información Pública. En el portal web de transparencia de la Academia, se puede constatar que según el Índice de Información Reservada de la Institución Pública, los planes de estudio están bajo reserva total por siete años, porque es un documento para la formación policial, con la misión de brindar servicio a la población en todo el territorio nacional, para prevenir y contrarrestar el accionar de la delincuencia común y crimen organizado. Marvin Reyes, del Movimiento de Trabajadores de la PNC, aseguró que no tiene sentido decretar la reserva de información, debido a que son materias relacionadas con la formación y el quehacer policial. Además, miembros del Sindicato de la Academia y especialistas en seguridad sostienen que la preparación se podría estar militarizando. A menos de 40 días para finalizar el año escolar, el Ministerio de Educación entregará un tercer lote de insumos para el programa de alimentación y salud escolar, confirmaron al menos cuatro gremiales de docentes. En marzo, las escuelas recibieron un primer lote de alimentos, pero los docentes advirtieron que los insumos eran insuficientes para ejecutar integralmente el programa y la cantidad solo cubría 40 días de alimentación. Este año, el MINED ordenó a los centros escolares volver a ejecutar el programa de alimentación después que las clases presenciales fueran interrumpidas por la emergencia sanitaria del COVID-19. El secretario general del Sindicato de Maestros y Maestras por la Educación Pública de El Salvador, Daniel Rodríguez, aseguró que en el caso de la zona sur de San Salvador, la distribución está programada a partir de este lunes. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.